Pero confío en la de Dios. La del mundo entero que nos está viendo en este momento. Que he pedido tanto. He pedido tanto a las organizaciones, a todos los lugares del mundo, por esto de mis hijos. Que se haga justicia. La justicia verdadera, como dice Salé, mi nieta. Que es la que debe ser. Y hace casi cinco meses que mis hijos están presos, injustamente, sufriendo. Los golpearon, los tuvieron en celdas, ojito, catorce días. Que clase de justicia tan grande, con dos jóvenes criados aquí en San José. Dos jóvenes de ley, admirables. Respetados por todo el mundo entero. Van a ir a juicio en San José de las Dadas. Que lo sepa el mundo entero que me están fusilando a mis hijos como los siete estudiantes de medicina. Espero que se haga justicia. Porque tenemos muchas pruebas de las mentiras tan grandes que han dicho y que han creado. Confío. Y hay un Dios que dice, hay de aquellos que dictan leyes injustas. Hay de aquellos que dictan leyes injustas. San José de las Lajas. El juicio de Nadir y Jorge Martín Perdomos. Los hermanos de San José es el día seis de diciembre. Los amigos del fútbol. Los amigos de todos. Que son muchos y del mundo entero. Necesito el apoyo de todos ustedes. Pidan libertad para Jorge. El juicio de Nadir y Jorge Martín Perdomos. El juicio de Nadir y Jorge Martín Perdomos.